Es urgente que charlemos sin gritar, como otras veces, sin llorar. Como hace siempre, es preciso que charlemos. Es urgente, improviso, lo he pensado muchas veces, intentar salvar lo nuestro. Es luchar contra corriente. Ni te entiendo, ni me entiendes. Y por eso, te propongo, separarnos, caminar en solitario. Te propongo, separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos, que este amor que ahora dejamos, en inmenso regresamos. Te propongo, separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos, que este amor que ahora dejamos, en inmenso regresamos. Es difícil, es amargo, empezar ahora de nuevo. Y olvidar, lo que dejamos, tanta lucha, tantas cosas, tantos sueños. Pero es cierto, lo he pensado muchas veces, intentar salvar lo nuestro. Es luchar contra corriente. Y te entiendo, ni me entiendo, ni me entiendo. Y por eso, te propongo, separarnos, caminar en solitario. Te propongo, separarnos, te propongo, separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos, que este amor que ahora dejamos, en inmenso regresamos. Te propongo, separarnos, olvidarnos por un tiempo. Y si un día comprendemos, que este amor que ahora dejamos, en inmenso regresamos.